Cumbre, que es el tema presupuestario, ahí surge la política de por medio, ahí surge el navajeo y al final quien lo paga son los ciudadanos. Te lo digo sinceramente. Yo, aunque de un punto de vista práctico, también considero democrático la doble vuelta. Por ejemplo. Y en ese sentido, devolverle la pelota al ciudadano para constituir gobiernos fuertes, a mí no me parece mala opción. Te lo digo sinceramente porque un gobierno débil en minoría, con cinco partidos, llegado al momento presupuestario dos o tres años antes de las elecciones, se hace política. A continuación se navajea entre ellos y quién lo paga, los ciudadanos. Porque mi objetivo siempre es beneficio del ciudadano. Y un gobierno débil de esa naturaleza, formado por muchos partidos, al final yo creo que le perjudica, sinceramente.